el día de hoy presentar a la persona que nos lo va a compartir. Ella es diseñadora gráfica, es una gran amiga, pero sobre todo ella es una profesional de esta industria. En nuestra compañía ella tiene el liderazgo de rango, el rango de líder y motivador platino premier y ayúdenme por favor a recibirla con grandes aplausos virtuales. Ella es Elisa Patricia Ávila Pardo. Bienvenida mi querida Elisa. Hola, muchas gracias. Pues primero quiero que me digan si se escucha bien porque siempre tengo un poquito de problemas con el micrófono. ¿Se oye bien Graciela? Te escuchas perfecto, fuerte y claro. Ay, me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo escucharte nuevamente dar esas presentaciones. Me encantó que soy el rango de líder. Bueno, más bien al revés, el líder de rango. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a empezarles a compartir mi pantalla y a contarles un poco por qué yo estoy haciendo este proyecto. Pues sí, soy una persona ya que tiene muchos años de experiencia en su trabajo. Estudié diseño gráfico, como bien lo dijo Graciela, pero no lo ejercí porque me dediqué a tener hijas y entonces era como más cómodo trabajar con la docencia. Soy mamá de tres preciosas mujeres, muy diferentes unas a una a la otra, pero para mí son preciosas. Y pues bueno, empecé seguí trabajando, fui maestra de nivel preescolar por muchos años, primero tradicional, luego via como guía Montessori. Y de eso fue de lo que dejé de trabajar hace dos años, pero como muchos jóvenes en la actualidad, no fui precavida. Decidí que siempre iba a vivir con mi pareja, que todo iba a ser color de rosa, pero no lo fue. Y entonces yo, así como los jóvenes actuales, tenía que tener un meter dinero a mi afore para poder luego cobrar todo ese dinero que yo misma ahorrara. Pues no, no fue la cantidad suficiente para que yo pueda vivir de eso el resto de mis días, que espero sean muchos. Ahora sí quiero que sean muchos. Pero lo que te quiero decir, si eres joven, si estás aquí como invitado de alguna de las personas que estamos en este proyecto, o si eres de nuestros socios que estás empezando y arrancando, lo que te quiero decir es que te mires un poquito en mi espejo, además de que estés abierto, de que necesitamos tener como una segunda opción, además de nuestro trabajo. Aunque sea un excelente trabajo, uno nunca sabe si va a estar ahí toda la vida y es mejor tener como un plan B. Otras opciones, algo que nos deje mucho que hacer y que además nos haga como seguir sintiendo que estamos vivos, no solamente como pasando los días sin que nos emocionemos porque estamos haciendo algo diferente y nuevo. Yo aquí he crecido mucho como ser humano, he crecido más que nada como empresaria, sí. Algo que nunca pensé que fuera a ser, pero ya no quiero seguir hablando más de esto. Poco a poco vas a ir dándote cuenta de cómo es este proyecto y de lo que ha hecho en mí. Para esto te quiero decir que, bueno, todos tenemos retos que enfrentar, seas la generación que seas y tengas, la edad que tengas. Todos necesitamos estar bien en la parte de nuestra economía, del dinero, tener tiempo libre para poder hacer lo que queramos, pero para estas dos cosas necesitamos salud. ¿Y cómo tenemos la salud? Pues bueno, pues la salud no es, es una salud integral, también debe de ser. Y adelante te platicaré un poquito más sobre este tema. Ahorita te voy a contar qué es o qué significa tener dinero para nosotros. Como tú te puedes dar cuenta, no es algo que te tenga que contar yo, ya la economía mundial está cambiando y sobre todo cambió en este último año. El año pasado nos movió a todos de una manera que no nos los esperábamos. Estamos viviendo cosas de verdad que nunca, cuando menos yo, nunca pensé que fuera a vivir. Me acuerdo cuando era pequeña y veía, por ejemplo, a los supersónicos y veía unas llamadas de, cuando veías que veías a la persona en la cámara o en la computadora de ellos y decía, ¡guau! Pero eso nunca va a pasar. Y bueno, sí pasó y lo estamos viendo, pero no solamente es eso, esta parte de la tecnología, de cómo va cambiando, de cómo se ha movido y de todo lo que podemos hacer, sino que además esta enfermedad, esta pandemia nos vino a encerrarnos y a darnos cuenta de que tenemos que mirar para adentro y de ver la vida de una manera diferente. Esto no solamente nos está cambiando en México, como decimos aquí, es a nivel mundial. Y no solamente es cómo nos movemos nosotros, sino cómo se mueve toda la economía. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a que muchos negocios están ya en la tendencia de hacer un negocio digital. Hay muchas compañías que están teniendo esto como una manera de comunicarse con las personas que van a comprar con ellos. Y sí, por ejemplo, Amazon, Tesla, Facebook, Netflix, han subido sus ventas y las han aumentado. Pues Amazon ni se diga, ¿no? Porque es como de las compañías que yo veo que ha tenido mayor crecimiento y cada vez son más cosas las que puede vender. Pero también está este otro lado. Con lo de la pandemia, Uber y Airbnb tuvieron que bajar sus ventas. Yo me compré un coche a principios del año pasado, enero, porque yo pensaba empezar con esta parte de la inversión. Y entonces ese coche iba a tener muchísimas ganancias y no. Así como el coche con el que yo tengo más cercano y que yo lo veo, no tienen las ganancias que estaban pensadas que se iba a tener en todo el año. De la misma manera, todas las personas que tienen que ver con el medio de la comunicación o de transportes, perdón, entre un lugar y otro, pues ha bajado sus ventas o sus inversiones, ¿no? Bueno, no tanto como sus inversiones, más bien sus ganancias. Y en Airbnb pasa lo mismo. O sea, la verdad es que muy poca gente en este tiempo está yendo de vacaciones. La mayoría están siendo conscientes y quedándose en casa. Entonces también todas las personas que tenían un departamento que estaban rentando en Airbnb o lo cambiaron el giro, como yo me he enterado, que hay gente que lo está rentando ya de tiempo completo o de plano lo tienen en espera a ver que la, pues nuestra manera de podernos mover sea otra vez un poco menos riesgosa y puedan salir. De la misma manera, hay negocios tradicionales que no se han subido a esta tendencia, a la tendencia de la tecnología y a la tendencia digital. Estas compañías, pues han tenido que desaparecer, como es el caso de Best Buy o de Sears, que en estos momentos, pues han bajado sus ventas porque no están en el negocio digital, porque no venden por medio de la computadora. Pero, ¿qué pasa con Walmart? Walmart, que es una tienda, un supermercado, pero que también ya ahora vende por internet. O, ¿qué pasa con Amazon? Que, como les dije en la lámina anterior, pues vean cómo en el 2016, entiendo que ya son cinco años atrás, pero vean cómo han aumentado sus ventas y esto sigue pasando. Ahora, todo lo que era rápido, como esto que llamábamos la comida rápida, ahora es todavía más rápido. Todo lo podemos hacer por medio de nuestro teléfono. Este teléfono inteligente, o sea, ya no tenemos ni siquiera que tener una laptop a veces. Podemos hacer todo desde nuestro teléfono. Entonces, nuestra comida rápida, pues se vuelve mucho más rápida, porque ya todos nos los traen a la casa y todo lo podemos comprar por el internet. No necesitamos ir a ningún lado para poder ver, por ejemplo, íbamos a un centro comercial para poder comprar una, no sé, un pantalón. Y entonces perdíamos como alrededor de tres, cuatro horas en lo que llegabas al lugar, buscabas en las tiendas, veías en una, veías en otra, pero ahora no. Ahora todo es más rápido y lo haces desde tu teléfono sin tenerte que mover de allí. No solamente es importante esta parte de que el negocio en el que tú estés, esté dentro de esta era digital, sino que también es importante que esté en la tendencia de consumo. De esto hablaremos más adelante. Ahora vamos a ver cómo es que ganan dinero las personas normales como tú y yo. Pues hay dos maneras. Están los ingresos lineales y están los ingresos apalancados. ¿A qué me refiero con los ingresos lineales? Bueno, pues aquí tú cambias tiempo por dinero. Estar en un empleo, trabajar en X lugar, como yo que trabajaba como maestra de 7.25 a 2.30, ahorita eso es trabajar como empleado. Este era mi horario, pero después de eso, pues en la casa tenía que hacer otras cosas. O si quieres ganar más ingreso, pues entonces tienes que tener un trabajo extra. En mi caso, por ejemplo, hacía las batas de mis alumnos o daba clases de regularización a algunos niños. También tuve un tiempo a un taller de artes plásticas. O sea, uno le va buscando, pero de todas maneras sigues generando, o sea, el día tiene 24 horas y hay que dormir y hay que hacer otras cosas. Entonces, no tienes como mucho tiempo más que darle. Solamente son esas 24 horas o esas 10 horas que tienes que para trabajar, ¿no? Ya no hay como más. En el ingreso apalancado es diferente. Una persona que tiene un ingreso apalancado tiene ingresos residuales. Puede ser, por ejemplo, un influencer que trabaja en redes sociales. Entonces, ella hace o él hace un video una vez y el video se va a estar repitiendo. Depende de las gentes que lo estén siguiendo y de ahí va a recibir sus ganancias. Y también puede ser en un ingreso residual, que esto es como alguien que hace una película o que compone una canción, escribe un libro. Entonces, todo lo que tiene después esas regalías son unos ingresos residuales. Entonces, también hay otro tipo de ingresos residuales que te voy a explicar un poquito más adelante. Ahora hablemos del tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, ¿no? Yo digo que sí. ¿Y cuánto es el tiempo que realmente tenemos para trabajar? Porque mira, una persona que vive 80 años tiene aproximadamente 30,000 días de vida. En sus años en los que ya está laborando o está estudiando también, pues vamos a decir que tiene ocho horas para trabajar. Luego tiene que dedicar X tiempo para su familia, para la familia que está formando o para sus papás o para sus tíos. Pero también tiene que tener tiempo el que él decida para comer, porque a veces sí, debo de reconocer que habemos muchas personas que olvidamos esta parte de comer. Bueno, ahora ya no. Yo hablo en tiempo pasado. Eso me pasaba cuando trabajaba en un ingreso, en un trabajo tradicional. Pero también tienes que comer, pasar tiempo con tus amigos, ir a divertirte un poco, hacer a lo mejor algo de ejercicio, o tal vez te encanta ver Netflix o series o lo que sea, ¿no? Y también hay que dormir. Y fíjate que en esto es en lo que menos nos ponemos atención. O sea, se supone que y todo el mundo y en todos lados escuchamos que debemos de dormir ocho horas diarias y creo que muy pocas personas, sobre todo ya a mi edad o como desde los treinta y tantos, cuarenta, no dormimos las ocho horas. Siempre dormimos un poco menos y eso pues va debilitando nuestra salud. ¿Qué pasa con este tiempo que tenemos? ¿Cómo lo podemos usar? Para el trabajo hay dos maneras de hacerlo. Si quieres trabajar tú cien mil horas, si lo haces solo, tendrías que hacerlo así. Sí, cincuenta horas, trabajar durante cincuenta horas a la semana por cincuenta semanas y por cuarenta años te darían estas cien mil horas de trabajo. Pero si lo haces apalancadamente con un equipo que formes, a partir del momento que en tu equipo haya cincuenta personas, si trabajan esas cincuenta personas diez horas a la semana, fíjate la diferencia, no cincuenta horas a la semana, diez horas a la semana por las mismas cincuenta semanas, ¿en cuántos años haces las cien mil horas? En cuatro años. ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar tú solo por cuarenta años o trabajar con un equipo por cuatro años? Y esto te ayudará a tener ingresos que van a ser diferentes. Trabajando solo vas a tener unos ingresos lineales que durante tu tiempo de trabajo va a ir subiendo un poquito cada año según pues la inflación, ¿no? Y lo que la persona para la que trabajas decida que te quiere aumentar. Eso es siempre como entre el cuatro y el cinco por ciento o cuando menos es lo que yo viví. Nunca va más allá de ese porcentaje. Si estás en un trabajo diferente, te felicito. Pero llega un momento en que, como dije hace rato, no sabes cuándo va a pasar. ¡Pam! El trabajo, no sé, por ejemplo, con la pandemia, muchos trabajos, muchos negocios tuvieron que cerrar y mucha gente se quedaron sin trabajo. Yo no quiero eso para ti, no es lo que deseo, pero solamente lo único que estoy intentando hacer es como que ponerte las cosas en las que a lo mejor tienes que reflexionar un poco. Si tu trabajo se termina o si te jubilas, pues a partir de ese momento los ingresos ya no van a ser los mismos y van a bajar un poco. La diferencia con los ingresos residuales es que al principio no vas a recibir mucho, pero conforme vayas haciendo un equipo y más personas trabajen contigo, se va a ir formando esta curva y entonces tus ingresos pueden continuar aunque tú dejaras de trabajar un tiempo, porque no tienes que estar presente para poder seguir teniendo unas finanzas buenas y saludables. Y en la salud, ¿cómo te encuentras tú en tu salud? Mira, en esta gráfica hay cuatro tipos de personas, pero te voy a comentar que la salud no tiene solamente que ver con que no te sientas enfermo, sino que seas una persona saludable, todos tus órganos estén bien, estés comiendo comida sana, durmiendo adecuadamente, tomando agua suficiente, que tus alimentos pues tengan los nutrientes adecuados y pues bueno, ahora ya también en la pirámide de la nutrición están recomendando que tomemos suplementos. Y entonces, a ver, vamos a ver en cuál de estas áreas te sientes tú que te identificas. Hay un 35% de personas que no atienden su salud, que se sienten culpables, bajos de energía, no cuidan lo que comen, pero no les interesa, no les interesa ver más allá. Otro 19% pues solamente van al médico cuando lo necesitan, cuando algo ya les duele. Y entonces se ven influenciados mucho por lo que ese médico con el que van les dice. Pero a veces y muchas veces ese médico no los conoce realmente o no se está capacitando continuamente y no se da cuenta de que la medicina se va transformando. Ahora, por ejemplo, hay muchos médicos que trabajan en lo que le llamamos la medicina funcional. Estos, si tú tienes interés en saber qué significa, busca a la persona que te invitó para que te dé más datos y te pueda explicar perfectamente de qué se trata. Y entonces lo único que hacen, este 19%, pues procurar su seguridad y se basan en que el precio no sea muy alto. Hay otro 36% que es activo y consciente de su salud. Este 36% ya come un poco más saludable, tiene una buena convivencia con personas que también lo hacen, cuida su peso y su nivel del 3. Y solamente hay un 10% de personas que están absolutamente comprometidos, que hacen mucho ejercicio. O sea que su vida está basada en tener una buena salud. Generalmente a lo mejor algunos de estas personas son atletas. Vamos a seguir hablando un poco de lo que es este negocio. Y este negocio es algo que tenemos al alcance de todos. ¿Por qué? Pues porque en este momento la salud y el bienestar ya no son parte de una necesidad que tenían solamente las personas más o menos de mi edad porque ya empezaban a sentirse a lo mejor un poco cansadas o su cuerpo no empezaba a funcionar de una buena manera. Y entonces empezaban a buscar qué hacer para sentirse un poco mejor. No. Con lo de la pandemia ya todos o la mayoría de las personas están volteando a ver qué hacer para poder mantenerse más sanos. Porque si se acuerdan al principio de la pandemia decían personas que tienen obesidad o que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o que su corazón no está bien o que tienen un sistema inmune muy bajo van a ser las personas que van a estar más en posible riesgo de que adquieran esta enfermedad. Ahora hemos visto que también otro tipo de personas lo pueden hacer, pero sí, este tipo de personas que no están cuidadas y no están saludables son las que más fácilmente pueden enfermarse. Y pues sí, esto que te digo es un negocio en el que tenemos que darnos cuenta que si queremos entrar a él, tiene que tener como esta parte de que sea digital pero también que esté en la tendencia que está en el momento. Y este negocio pues está en la tendencia de salud y en este momento todas las personas necesitan sentirse más saludables. Nosotros estamos en una plataforma e-commerce, o sea que todo lo puedes hacer desde tu teléfono. Puedes contactar a tus socios, puedes mandar los productos que necesites y puedes hacer lo que tú quieras desde tu teléfono. Te voy a platicar quién es Usana. Usana es nuestra compañía con la que estamos asociados y empezó a funcionar desde el año de 1992. O sea que ya tiene muchos años en el mercado y sigue siendo la compañía número uno a nivel salud. Esta compañía, como te dije, tiene 27 años de historia. Sus instalaciones están certificadas por la FDA en Estados Unidos. Esto es algo muy valioso porque significa que está reconocida y que todo lo que hacen dentro de esa compañía está avalado y certificado. También vende billones de dólares, está en más de 20 mercados en el mundo y es una empresa de capital abierto. Tú puedes saber qué es lo que está haciendo. Y bueno, dime, si nosotros queremos estar saludables, ¿tú crees que los atletas no lo necesitan? Hay más de 5,000 atletas que eligen Usana. Esto significa que su salud está al máximo y que les permite tener los mejores rendimientos. Por otro lado, siempre Usana está en la vanguardia en investigaciones. Esto también es algo en lo que te debes de fijar cuando tú quieres comprar algún producto o algún suplemento alimenticio. Para que esté al día, tiene que estar basado en estas investigaciones. Y por otro lado, también debe estar certificado por diferentes compañías, por ejemplo, Consumer Lab o las buenas prácticas de manufactura farmacéutica. Nosotros también estamos en las principales publicaciones médicas. Aquí en México, en el PLM y en otros países, pues en la que le toque a ese país. Te voy a platicar rápidamente cuáles son nuestros productos. El primero, que es como el producto estrella, son los essentials, que son esenciales. Esto quiere decir vitaminas, minerales y antioxidantes que te van a permitir que todas tus células reciban la nutrición que necesiten en ese momento. Hay uno más pequeño para gente que, bueno, más pequeño me refiero en cantidad de vitaminas y de minerales, pero no por eso, menos efectivo o para personas ya mayores que no pueden tragar unas pastillas muy grandes. También para niños están los Usanimals y el Biomega. Te hablo de que tienen vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Qué significa eso? Tú has oído que los antioxidantes ayudan a que uno no envejezca tan rápido. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay un experimento que hicieron unas personas con varios productos, unas manzanas que tú sabes que se oxidan muy rápido. Entonces, vamos a ver cómo se oxidaron estas manzanas si las pones en agua 20 minutos o X tiempo y tú puedes hacer este experimento en tu casa si lo gustas. Si lo gustas, no, si gustas. O también con Centrum o con este otro producto y con los Essentials de Usana. Los diluyes en agua, metes ahí la manzana y veamos qué pasa después de un rato. Como te puedes dar cuenta con el agua, pues la oxidación es la normal. Con el Centrum, pues también es más o menos un poquito más, pero no ha cambiado nada o no tanto. Algo diferente pasa con este producto que la oxidación se aceleró en lugar de detenerla, como pasa con el producto de Usana. Como puedes ver, al tomarte los productos, sobre todo estos de las vitaminas, minerales y antioxidantes, que todos los productos que te voy a platicar después tienen antioxidantes también, reduce tu envejecimiento. Entonces, si quieres estar sana y no envejecer tan rápido, pues es bueno que empieces a tomar nutrientes, además de comer sano, como ya te dije, tomar agua, dormir y todo lo demás. También tenemos una nutrición personalizada. Si, por ejemplo, a ti te duelen las rodillas, entonces a lo mejor necesitarías tomar un poco de Procosa o cualquiera de estos productos. La persona que te invitó es la adecuada para contarte de cada uno de ellos más ampliamente. Por otro lado, también tenemos los macronutrientes, que estos te van a ayudar a tener lo que las proteínas, los carbohidratos, la fibra y las grasas que necesitas en un alimento. O sea, hacerte una malteada con estos productos te va a ayudar a que tengas los nutrientes en lugar de irte de tu casa, a lo mejor con el estómago vacío o tomarte un café con una dona o un atole y unos tamales. Entonces, te tomas una malteada y te va a ayudar a que estés bien alimentado. El Nutrimil tiene un 15% de proteína, pero esta del MySmart Shake es para personas que necesiten hacer como más ejercicio o bueno, que están haciendo más ejercicio y necesitan más proteínas. Para gente que tiene que tener un rendimiento más alto, pues hay proteína extra o gente que tiene intestino perezoso o por otros motivos necesita fibra, pues también puede obtener fibra extra. También está este Reset, que es un programa de 5 días para desintoxicar tu organismo. Como te comento, lo vuelvo a repetir, más información más adelante con tú, con la persona que te invitó. Esto a mí me ha ayudado muchísimo. El Reptree es el energizante que tenemos que se puede comparar como con el Red Bull o el Vive 100 o el Monster o todos esos que te provocan taquicardia cuando menos, pero que la larga te puede dar hasta un paro cardíaco. La diferencia de este producto es que no tiene nada que se haya dañino a tu organismo y que a mí en mi caso, por ejemplo, que ya soy una persona muy grande, pero que ahora me ha gustado la parte de hacer ejercicio, he descubierto que tomando el Reptree puedo tener mucha más energía de la que yo esperaba y llegar más lejos y poder hacer rodadas todavía mucho más largas. Ahora tenemos la línea del cuidado de la piel, que lo excelente de esto es que no tiene nada de parabenos, tampoco crueldad animal en sus investigaciones y sobre todo te deja la piel saludable. No es como otras marcas en el mercado que tenga algunos químicos dañinos y que a la larga vayan a hacerte daño. Tu piel es tu órgano más grande y la cara es lo que está más expuesto al medio ambiente. Entonces necesitas estar bien cuidada. Y la verdad, yo también la he probado y a mí me gusta mucho. Si tú comparas el precio de los seis productos que tienes que comprarte, bueno, más la mascarilla, con algunos productos que venden en tiendas departamentales, este, por ejemplo, que solamente un producto cuesta $4,990 pesos y con los seis productos de estos, aquí vienen las dos, miren, por ejemplo, aquí dice limpiadora, pero puede ser una o la otra, depende de tu tipo de cara. Entonces realmente son seis productos los que consumes y esos seis productos más la mascarilla te salen en $5,507 pesos. Mucho más barato, tienes todo para que te estés bien como aproximadamente entre tres y cuatro meses y la verdad es que tu piel te lo va a agradecer. Ponte la 28 días y si no sientes algún cambio, vienes y me dices. Y también CELAVIF tiene ahora algo nuevo que se llama brightening. Por si quieres una piel luminosa, con esto lo consigues. Para tu cuerpo tenemos Splash Sensei, que tiene todo, está hecho con extractos botánicos, también de origen natural y va a tener tu cuerpo divino. Y por último, tenemos esta la línea de cuidado de bucal, que es la pasta de dientes y los probióticos. En la boca entra todo lo que nos comemos y también necesitamos que en nuestra boca tengamos bacterias buenas. Por eso se usan los probióticos orales, que era algo desconocido por mí hasta hace unos meses. Y la pasta dental ayuda también cuando nuestro cuerpo está mal por dentro, en algunos momentos empezamos a tener, lo reflejamos por el olor de la boca. Eso lo sabemos hasta que vamos al dentista, que no es solamente porque no nos cepillemos bien la boca. Y esta pasta dental ayuda hasta que tu aroma bucal esté muy bien hecho. Te voy a platicar cómo podrías ser parte de este grupo, de nuestro equipo, si es que eso te interesa. Pues para eso tienes que tener una inversión inicial de 6 mil pesos y un consumo mensual de 3 mil pesos. Eso tú lo decides. ¿Por qué? ¿Por qué te refiero a que lo decides? Y además no creas que es grande lo que vas a hacer, sino vas a redireccionar lo que tú ya estás consumiendo solamente para que lo hagas con algo que también esté ayudando a tu cuerpo a ser saludable por dentro y por fuera. Si tomas suplementos, pues ya nada más son otros suplementos los que vas a tomar. Si comes donuts, pues ahora te comes una malteada. Si te bañas, que espero que sí, pues bueno, ahora te bañas con productos que no tengan nada de parabenos y de la misma manera, pues cuidas tu piel. Esto te va haciendo este trabajo porque no es, este negocio no es para que dejes tu trabajo y empieces a hacer esto. No. Este tipo de negocios justo lo que tienen es para que estés en tu negocio trabajando para cubrir tus necesidades básicas, pero con medio tiempo estés creando una fortuna o teniendo unos ingresos extras para que puedas tener una mejor jubilación. Pensando en el futuro o una mejor vida, la manera de lo que tú quieres hacer. No sé cuál sea tu sueño. Entonces, como te decía, haciendo este negocio a medio tiempo, siguiendo bien el sistema, dejándote enseñar, entre 6 y 12 meses vas a poder tener un ingreso adicional de 10 mil pesos mensuales. Y esta franquicia que estás comprando tiene un potencial de ganancias hasta de 180 mil pesos mensuales. Eso ya va a depender de ti. Eso significa que el estilo de vida usana que tengas va a ser el que tú decidas. Vas a poder ser saludable, vivir libre y ahora te voy a decir, bueno, ok, ya me escuchaste, ya dijiste qué es lo que quieres hacer tú o a lo mejor no, lo tienes que reflexionar, pero bueno, puedes tener estas tres calificaciones o califícate tú con alguna de estas tres. Eres un C si te gustaría consumir alguno de los productos. Si no, está bien, gracias por escucharme. Cualquier decisión que tú tomes va a ser la buena para ti, porque yo no te voy a poder transmitir nada. Tú, solamente lo que yo hago es comunicarte lo que tengo y si tú estás en ese momento como receptivo para aceptarlo, pues bueno, entonces me vas a poner a entender. Si no, si no es el caso y conoces a alguien que sí pudiera querer los productos, pues bueno, contacta a la persona que te invitó y dale la referencia. O a lo mejor eres un B. Estás interesado, pero tienes dudas, tienes preguntas, todavía no has entendido como bien algunos conceptos. Y te voy a poner yo aquí esta bomba de realidad sobre esas cosas que de repente no entendemos. A veces pensamos que no tenemos esos $1,700 pesos al mes para poder tomarnos los Essentials y a lo mejor algún otro producto que necesitamos. Pero si alguien nos dice, oye, ¿no quieres ir conmigo a la disco? O no sé qué te gusta hacer a ti. A lo mejor te gusta salir a caminar al campo o ir al cine. No sé, o sea, para eso sí podrías tener y a veces te gastas en una sola sentada esos $1,700 pesos. También de otra manera puede que me digas, es que yo no tengo esa cantidad de dinero para comenzar un negocio. O sea, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues bueno, también son como prioridades. A lo mejor tú prefieres tener un iPhone que sale mucho más caro y comprarlo en mensualidades. Solo que no estás todavía como convencido de que quieres hacer un negocio más. O en qué ocupas 60 minutos. ¿En ver Netflix o en ir al gimnasio? Y luego dices, no, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Pero para esto dime, ¿dónde te ves tú en cinco años? Cualquiera de estas dudas, la persona que te invitó te puede ayudar a verlas y a entenderlas. O a lo mejor eres un A. En este momento te dieron muchas ganas de empezar a comenzar otra cosa además de tu trabajo. ¿Por qué? Porque tienes sueños, porque quieres ser algo más, porque crees que todavía tienes un poco de tiempo libre y te gustaría hacer algo que te llevara hasta otro punto. Pues bueno, felicidades, estás listo para comenzar. Yo solamente te dejo con esta última frase. Con esto me despido. Te doy las gracias por haberme escuchado. Y espero que algo de lo que haya dicho te sirva. ¿En quién te vas a convertir con Usana? Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.